Hola, yo soy Tania Martínez. Esta semana tendremos la oportunidad de observar dos conjunciones, la posición del planeta Neptuno y a la Luna en su fase de cuarto creciente. Sin lugar a duda, uno de los planetas más difíciles de observar es Mercurio, debido a que su cercanía con el Sol, la mayor parte del tiempo hace que se pierda con el resplandor de nuestra estrella. Solo lo podemos ver en las fechas cercanas a su máxima elongación oeste y este, cuando alcanza su máxima altura en el cielo, en las mañanas o tardes respectivamente. En esta ocasión, después del crepúsculo vespertino, localizaremos al planeta 16 grados sobre el horizonte oeste y será suficientemente brillante para distinguirlo a simple vista, pero se aprecerá mejor con binoculares o un telescopio. El lunes 13, nuestro satélite alcanzará la fase de cuarto creciente, cuando desde nuestra perspectiva solo vemos la mitad de la parte iluminada de la Luna. Estarán visibles y se podrán apreciar los mares lunares de la serenidad, tranquilidad, fecundidad, néctar y crisis. Por cierto, se dice que los mares forman la silueta de un niño. Te retamos a que la encuentres. La Luna estará saliendo por el horizonte después del mediodía, alcanzará el zenith durante el atardecer y se ocultará alrededor de la medianoche. Se dice que un planeta está en oposición cuando desde la perspectiva de la Tierra se localiza en dirección opuesta al Sol, es decir, nuestra estrella, la Tierra y el planeta estarán ordenados en línea recta. El martes 14, el planeta Neptuno estará en oposición. Cerca de esta fecha también se produce el máximo acercamiento a nosotros, lo que conocemos como el perigeo. El gigante gaseoso estará en la constelación de Acuario y alcanzará su máximo brillo. Podremos distinguirlo por el horizonte este después del atardecer con telescopios de al menos 8 pulgadas de apertura. Estará durante toda la noche en el firmamento. La Luna, al orbitar la Tierra y estar más cerca de nosotros que los planetas y las estrellas, se traslada más rápido en el firmamento. Los días 16 y 17 estará cerca de Saturno y Júpiter respectivamente. Podrás observar ambas conjunciones después del atardecer y hasta las primeras horas de la madrugada, en dirección de la constelación de Capricornio. Búscalos en dirección sureste. Aunque es posible verlos a simple vista, te recomendamos unos binoculares o un telescopio para tratar de distinguir los anillos de Saturno y las lunas galerianas de Júpiter. Cada semana te compartimos los mejores eventos astronómicos. Elige los que quieras observar y coméntanos cómo te fue. Y recuerda siempre, mirar hacia el cielo.